Durante el desfile se va a lucir ese dron. Vamos con Igor Malca, que tiene información relevante con respecto a las tropas y todo lo que se está instalando en este momento. Adelante, Igor. Así es, Augusto Mirta, porque no solo hay novedades en el cielo, también aquí en la tierra y es lo que les mostraba antes del corte, los uniformes de gala del ejército, que no hay que confundir con los uniformes históricos que habitualmente participan del desfile. Estos uniformes vuelven para ser vestidos, nada menos que por los altos mandos del ejército. Hoy todos los generales van a vestir este uniforme y estoy con el jefe de protocolo, el coronel Enrique Gargurevich. Coronel, ¿qué tal? Vuelve esta tradición. Así es, Igor. Entre todos, gracias por la oportunidad que nos dan de transmitir este mensaje. Un saludo al pueblo peruano por fiestas patrias. La misión militar francesa llega al Perú en 1896 y nos deja, entre otras tradiciones, el uniforme tipo francés, que ahora después de 47 años vuelve a ser usado por todos los integrantes del ejército y lo vamos a ver nosotros en los oficiales que están en la tribuna de honor y asimismo con todos los oficiales que están como comentaristas en los diferentes medios de comunicación. O sea, por ejemplo, en la tribuna, en el estrado principal, vamos a ver a los generales del ejército vistiendo. Y todos los generales del ejército van a vestir el día de hoy, van a lucir en uniforme de gala del ejército, este Igor. ¿Y de qué consta este uniforme? ¿Nos puede contar brevemente? Antes de explicarlo, tenemos el quepi francés, la polaca, con los distintivos del arma, nueve botones por diseño, cordones del Estado Mayor, el cinto de gala, charreteras doradas de acuerdo al estamento y los galones de acuerdo al grado del oficial. Ese es el uniforme tipo francés. Y podemos ver acá el uniforme de la dama, de igual manera, con el quepi tipo francés, los distintivos del arma, cordones de Estado Mayor, cinto de gala, a diferencia de los varones, podemos ver que tiene falda y botas largas. ¿Y esta tradición se va a mantener para los próximos años? Por supuesto, se va a mantener para todo el ejército. ¿Cuántas son las autoridades que van a vestir este uniforme? Estamos hablando, como te digo, de todos los oficiales que van a estar en la tribuna, el alto mando del ejército y, en este caso particular, todos los comentaristas de los medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Son detalles bastante llamativos porque estos uniformes, como bien han señalado, no se veían desde hace casi 50 años. Datan de 1896, como bien ha señalado el coronel Gargurevitz, que, bueno, pues, la legación francesa nos dejó esta tradición que, como nos han comentado, pues se va a mantener en el tiempo. Y lo relevante, por supuesto, es que este año vuelven los uniformes y vamos a ver a los principales mandos militares del ejército, pues, vestirlos en una tradición que seguramente va a llamar bastante la atención. Vamos con Alicia Reto, que está en otro punto de la Avenida Brasil. Bien, muchas gracias nuevamente.